Los presidentes de Venezuela, hoy Juan Vicente Gómez Para empezar, Gómez no tenía un gobierno democrático, valiéndose de títeres políticos y cambios de la constitución que le permitirían quedarse en el poder. Sin embargo, hoy en día, Gómez es visto por una gran cantidad de venezolanos como uno de los mejores presidentes de Venezuela. Esto es así gracias a sus grandes méritos, logros y manejo de su administración que llevaron a su gobierno a ser visto para muchos como uno de los mejores, sino el mejor gobierno que ha visto Venezuela. Gómez llegó al poder con un golpe de estado en 1909 en contra de Cipriano Castro. Una vez en el poder, Gómez se dedicaría a liberar presos políticos, a construir grandes obras públicas y de limpiar la infama imagen que tenía Venezuela en la comunidad internacional, en donde tomó acciones tales como le otorgó una concesión de 50 años para la explotación de asfalto en Guanaco a la New York y Bermudez Company. Sin embargo, la administración de Gómez también se destacó por tener un carácter dictatorial. Para dar ejemplo, durante los 27 años en los que estuvo en el poder, este cambió la constitución varias veces, solo para mantenerse en el poder. Suprimió la ya de por sí casi inexistente libertad de expresión y las garantías judiciales en el país, e incluso llegó a prohibir todos los partidos políticos. Ahora, el por qué Gómez es visto tan favorable para tantos venezolanos se puede resumir en tres logros. Uno, la eliminación de los caudillos. Dos, la eliminación de la deuda externa, que fue causada por casi un siglo de guerras civiles. Y por último, el bono económico, gracias al darle espacio al sector privado y también al aumento de las exportaciones de petróleo.